Hola amigos, tuvimos esta semana, adelanto, un trailer de los juegos del hambre, balada de pájaros, cantores y se enrepiente. Quinta entrega de la franquicia de Susan Collins. Teniendo la perspectiva de Coloranus Snow, de 18 años de edad. Esta es la quinta entrega, precuela, que nos dará historia en los décimos juegos del hambre. También nos pudimos dar cuenta de las similitudes de la franquicia, los escenarios parecidos y lo retro, pero también épico de esta saga. Una sala de mando de la ciudad de Panem y a los posibles antagonistas, ¿vale? Desde la entrega de En Llamas, tuvimos a Francis Lawrence como un director, tiene trabajos en Constantin y Soy Leyenda. A mi opinión, En Llamas es la mejor película hasta ahora. En esa ocasión tuvimos Michelle Arnild, tiene BAFTA y el Oscar por Miss Sunshine. También Parchel tuvo participación en el guión de Toy Story, tuvo una gran adaptación y renovó a los personajes. ¡Gracias!